Hola estoy haciendo una prueba de vídeo para realizar una grabación sobre Roswell 1947 en la que insertaré imágenes. Esta es una segunda prueba de vídeo con un plano mucho más corto para intercalar o sustituir el plano con el que estábamos grabando hace unos momentos. Una cosa corta de cinco o seis o siete minutos en la que haré una promo sobre lo que estoy escribiendo sobre el libro Roswell 1947. Se trata de saber si acercando más la cámara y con la luz tan cerca se me ve realmente bien o queda como una mierda. Se está haciendo la prueba, la otra igual que esta, con grabación directa de cámara y con grabación por micrófono para ver cómo queda la cosa. Un saludo amiguetes.